¿Qué onda bandas? Soy Boston y aquí tenemos otra super motar, bueno estilo super motar porque luego salen con sus cosas de que esa no es motar y no sé qué y bla 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 bla, ya sé que no son super motar, es estilo super motar, por eso yo siempre lo pongo Y estoy aquí con mi carnal, ¿cómo andamos? ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andamos? Bien, ¿tus canal? ¿Y tú? Bien, aquí andamos ¿Chido? Eso es todo No olvidenme Bueno, aquí estamos con su DM Una DM200 2021, aquí como podemos ver ya está convertida a lo que se llama estilo super motar ¿Qué es estilo super motar? Lo que viene siendo cambiar los aros de adelante o el aro trasero por unos rines 17, de ahí se pasa la llanta y todo ese pedo Aquí lo que hacemos nosotros, o bueno, lo que todos queremos saber es la medida de las llantas, la medida de los rines, el tipo de aro, todo eso Si es fácil, es difícil, cambia la conducción y todo eso Yo quisiera hacer mi moto super motar, ¿qué necesitaría? ¿Qué tengo que hacer para poder tenerla así como la tuya? Bueno, empezando, pues empezamos con los aros 17 Ok Pues yo usé el aro delantero de la DM, bueno, el aro trasero de la DM150 de la roja Ah, ok El modelo 2018 al 2023 Perfecto Este, más que nada, es un poquito más delgado, pues no rosa tanto la llanta Sí, porque el de la amarilla es más grande, ¿no? Sí, de hecho, este es 3 Este es 3 Es 3, y este que es 2.5 2.5 Ah, ok, 2.5 Bueno, no es mucha la diferencia, ¿no? Pero aparte el aro, pues es un poquito más resistente Si te das cuenta, la ceja, pues viene un poquito más reforzada Ah, ok Pero este es de la DM150, la roja, la 2017, ¿no? Ah, pero el aro trasero, ya ves que es 2017 Ah, ya Sí, cierto, porque adelante es otro Ah, muy bien Muy bien Entonces, ese es en cuanto al aro delantero En cuanto al aro trasero, ¿qué tenemos atrás? Eh, ahora sí tenemos el aro ¿El aro? Pues sí, delantero de la DM150, pero de la viejita, de la 2014 a 2016 Ok, perfecto Que es 17 por 3.5 Entonces, ¿rién 17? 17 con el ancho de la llanta en 130, 70, 17 Eh, me dicen, oye, pero, pero para qué hacen esa conversión, o para qué, bueno, aparte que se ven bien vergas No, sí mejora bastante la velocidad, este, el frenado no se diga Y pues normalmente Sí, cierto, el frenado, sí, cierto El frenado, ahorita que llueve mucho, pues sí frena demasiado Sí, y ya no tienes tanto pedo Aquí adelante, ¿qué marca tienes? Este, igual una Diablo Rosso en medida 110, 70 Ay, o sea, las dos son Pirelis Sí O sea, no sé si traes con queso las quesadillas, ¿no? Sí, la quesadilla Ay, güey, no, no, que a toda madre, carnalena La neta, que a toda madre, este, muy buena llanta, la neta ¿Cuánto dinero llevas invertido? Este, aproximadamente 8,000, 9,000 pesos 8,000, 9,000 pesos Obviamente las llantas son las que más Las que más aumentan Más eleva Muy bien, entonces, aquí en medida de rayos, ¿qué tenemos? Adelante Este, pues sí, la duda de muchos Sí, la duda de muchos Demasiados Pues estoy en grupos de DM Y siempre preguntan por la medida de los rayos y los rines Pues yo, adelante, como te comentaba Pues lo armé con el aro 17 De la... El aro trasero de la DM Ah Este 150, que es el 17 Con los rayos delanteros de la Rocketman Ok De hecho, la masa viene siendo la misma Ok Eh... Mucha banda nos va a preguntar Bueno, compro los rayos de la Rocketman Y... Así tal cual los monto No, ¿verdad? Sí Bueno, yo compré las masas nuevas también Para no desarmar el otro ring Y pues, luego venderles acá un poquito O sea, ¿esta masa de qué es? De la DM200 Que la compré nueva Eh... Los rayos los compré Son los delanteros de la Rocketman Ok Y el aro, pues es de la DM150 El trasero Y pues ya Entra la llanta 110 70-17 Tigo, queda bastante bien El ring lo siento un poquito más reforzado Con ese aro Ah Más que nada por cuestiones de los baches Y todo eso Sí, el 21 se desmadra Sí, eso sí Me metí adelante el de la 150 El 17 por punto 3 Pero no aguantó los golpes Ah, ok Entonces ya has estado Sí Probando varios Ah, ok, perfecto Este, muy bien Entonces, de todo lo que te has gastado Son más o menos unos 8000 o 9000 baros 8000, 9000 pesos Para que quede así, ¿no? Ajá Igual depende mucho de la calidad de las llantas No sé mucho de curvear Ajá Pero las veces que la he intentado curvear Cuando he ido a Tres Marías o así Ah, ok Este, sí agarra bastante bien la zona Curvear rico, ¿no? Sí, es lo que he visto Que tiene bastante grip, ¿no? Entonces Justamente igual En el ahorro de la gasolina Así he notado que Ahorra un poquito más de gas Ah, ¿sí? Pues bien, pero Ah, va No es mucha la diferencia Pero sí La uso diario para ir al trabajo Sí, fíjate que yo también he visto Y he visto varios que tienen super motor Y son repartidores de De rap y de didi Y todo ese pedo Digo, ay, ve a estos güeyes Y la traen chuletona, ¿eh? La traen chida Y siempre traen este estilo de motor Creo que de atrás está levantada, ¿va? Sí, de hecho Sí, va Está levantada Le levanté un poco, más que nada Porque al hacer la conversión Pues la moto se usa chamarro un poco Sí, queda muy chiquitita Así queda toda madre, ¿eh? Yo la siento que está bien No la siento muy Muy alta La siento muy bien Bueno, se ve bien No se ve así culoncilla, ¿no? Justo Porque de hecho Al hacer la conversión Como metes una llanta más ancha Pues cuando Igual con tu mismo peso Rózame con el escape Entonces por eso Igual decidí levantar este Sí Levantar un poco Y aparte le doy otro estilo ¿Este tú lo hiciste? Este sí Ok No cuento con las medidas exactamente Pero pues te las paso Y ya las pones Sí, no De todas maneras Me pasas tu red Tu feo acá Aquí sin albura A todas las que me he subido Bueno, de motos, ¿no? A todas las que me he subido Esto más en ciudad Le metí un piñón delantero De 17 dientes Ah, sí, es cierto Un poquito más ancho Porque al final Creo que trae 14 Bien, ¿verdad? Pues nada más Necesito como un poquito Más de velocidad Que la moto vaya más relajada Pues nada más Le metí ese piñón Otra de las modificaciones Que le hice Pues fue meterle Las tapas De la DM 2023 Estas son las tapas De la DM 2023 Sí cambia, ¿verdad? Sí cambia esto Un poquito más Como picudas Más agresivas Sí, sí, sí Se ven muy chidas También la salpicadera Es otra, ¿no? No, esa sí Es la original ¿Es la original? La original Te vi una foto Con la de la 250 Sí, de hecho Sí la traía, ¿no? Y se te iba a decir Oye, pues se ve diferente Como que me gustó Más cómo se veía la otra Pero pues dicen por ahí Para gustos Colores, ¿no? La neta Sí se veía un poquito más tosca Ya si quieres Después te paso fotos Sí, sí, sí Ahora es que me pasas las fotos Vemos qué pedo Pues está muy bien, manda Entonces, no sé si mi canal Me deje Ahora es que probar la moto Y va a dar un roll Y vamos a ver Qué tal se siente No, manda, qué cagado Yo pensé que venía Un carro atrás de mí Y es la caja Que tiene este carnal Ahorita que medio volteé Dije, ay, güey, alguien Alguien viene atrás de mí Muy pegado Pero no es la caja Que traemos atrás Pues ya está Voy muy, muy relajo Voy en primera La moto se siente Bastante bien Ahorita lo que me estoy dando cuenta Banda Es de que si le cambian El manillar O sea, sí se siente diferente Yo siempre se lo quise cambiar A la mía Pero pues nunca tuve la oportunidad Pero la neta Se siente bien, bien, bien Bien diferente Banda Se siente la moto más Más rígida Más riquita Entonces, pues aquí Creo que ya no hay carro Voy a tratar de darle un poquito más Como dice este canal ¿Se siente el grip? Sí se siente el grip Porque yo la verdad Pues esta plaza vengo Pues muy seguido Y siempre ando Luego cuando vengo Pues ando tendido Y ese pedo Y con las llantas de gajos Pues sí se siente Que te puedes caer Te puedes dar en tu madre Y la verdad Con esta se siente Bastante bien Le voy a dar un poquito aquí Pues banda La neta Sí vale la pena La conversión Este Ya he probado Bastantes así Supermotor La neta Sí cambia demasiado O sea, te dan ganas De acelerarle ¿No? O sea, te dan ganas De darle De meterle Y de maniobrar Es la ventaja de estas Cuando tenés unas con gajos Casi no Más en este tipo de pisos Que sientes que te rompes tu madre En la calle Y todo ese pedo Sí, la neta Sí Se siente muy diferente Se ven muy chulas Les digo a mí ¿Qué le dirías a la banda? ¿Que sí o que no? No, la verdad Sí recomiendo mucho El cambio A estilo supermotor Más que nada Por seguridad Y por apariencias A mí me encanta Y de hecho Por eso decidí Comprarme una DM Y está super chido Igual Creo que no les comenté La medida de los rayos De atrás Se usa De la Suzuki AX100 Así los buscan Ah, de la Suzuki AX100 Ah, justamente Perfecto Con la más original De la DM200 Pero sí Entonces con todo eso Que tú me dijiste Yo llego y le digo A mi mecánico Bueno, a alguien que sepa ¿No? Porque la neta No hay mecánicos Que valen Para pura pinche pistola Así como yo Sí Y este Entonces yo llego Con el mecánico Ahí está mi aro Ahí está mi masa Y aquí están mis Mis rayos De una AX100 De una AX100 Mi rim Y sin pedos Ah, otra cosa Este Estas llantas de adentro Luego me preguntan ¿Qué adentro? ¿Qué tienes? ¿Tienes Seiyomatic? ¿Tienes Este ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes cámara? Este, yo las tengo con cámara ¿Tú las tienes con cámara? Porque sí, este Con Seiyomatic Se me hace un poquito más Es un pedo Es un pedo Es un pedo Sí, este ¿Las llantas son tubles? Este, sí Obviamente las llantas son tubles Entonces, este Pues vamos a ver ¿Qué onda? Ahorita me está diciendo Que trae cámara La cámara ¿Cómo la pedimos? Es la misma medida del rim, ¿no? Este, sí Digo, de la llanta Yo las consigo igual Como 130, 90, 17 Ok La delante pues sí, es 110 Ok, perfecto Este manubrio banda También no se las enseñé Me gustó bastante Tiene buen agarre No sientes que vas así Como en una Como en una bicicleta Este, es de la marca Ah, mira Es Risky ¿Así es la marca? Este, sí Ah, miren Es Risky Yo pensé que era un ProTaper La neta Pues está ancho, ¿no? Necesitas Ah, pues aquí está Mira Esto se les llama Este ¿Son aumentos? Este para esto Para esto El manubrio Miren, tan solo acá abajo Cómo se ve Y cambia bastante Se ve muy chido, ¿eh, banda? La neta, sí, sí Se los recomiendo Cambia bastante Sí se siente más rígida la moto La neta, sí siente otro cambio Ya se me ha caído en varias ocasiones Ah, y sin pedos Le traje unos stickers Ahí está, miren Ya ahí tienen sus stickers Y todo el pedo Estos stickers están chidos Este es el más Es el coquetón Este es el chido, sí La neta, es el chido Este, pues ahí se lo pones Ahí donde tú quieras, carnal Luego me dicen que se los ponga Pero la neta Luego la cago Mejor repónselos a ustedes Y pues ahí está Banda, pues yo los dejo Estoy aquí con mi carnal Arturo Arturo Ahorita nos va a dejar sus redes Todo ese pedo Este, pues yo les dejo, banda Soy Boston Bye Ese banco de ahí Se me queda viendo muy acá Como si anduviéramos haciendo cosas, banda Pero pues así es Así es este pedo La neta, ¿para qué me vine desnudo? Pero bueno